Hola amigos de Youtube Hoy voy a empezar yo el vídeo ¿Por qué? Porque he dicho, mira Hoy me toca a mí salir a la televisión española Bueno, yo no sé si esta será una televisión Bueno, esto no va a ser televisión española Esta va a ser una televisión de amigos de Youtube Se va a llamar ahora sí Televisión amigos de Youtube Oye, está la primera, está la segunda Está en Tela 3, está Nova, está Tele 5 Bueno, pues ahora amigos de Youtube Televisión amigos de Youtube Oye, pues mira, no suena mal, me gusta, eh La habitación de invitados Yo tenía unos cuadros A mí esto me encanta, a mí esto de quitar y poner Es que me encanta, pero de toda la vida, no de ahora, eh Tenía unos cuadros y los quité Se han quedado todos llenos de agujeritos Bueno, de agujeritos no, porque lleva el taquito Entonces no está Entonces he decidido comprar un espejito Pero yo quiero un espejo Es que no he visto el que me gustaba Voy a ver aquí ahora, que ahora parece que se han traído cosas nuevas A ver, porque no quiero un espejo Me gustaría redondo Me gustaría Hombre, si luego veo uno cuadrado y me encaja y me gusta, pues vale Pero no le quiero de color marrón Le quiero en negro O que no, o sea, el cristal Y luego tenga algo mono para ponerlo para colgar Entonces le he dicho a Lorena, digo, mira Lorena, vamos a ir porque luego tengo que salir también A comprar mi bono A comprar mi bono Dirá la gente, ¿qué bono? Por el de transporte, hija Este es quien se va a ir a... Cuando se va a cobrar, que se coge el metro, el metro, el tren Pues aquí con un... Con una tarjetita, pues ese, voy a ir a comprarlo, que también me hace falta Y luego recoger un... El pichi de Lorena que le estuvieron recogiendo los tirantes Porque ella los tirantes siempre que tiene problemas Claro, que yo también, ¿eh? Pero todo porque, os lo digo Al no tener pecho Ya ves, no he dicho tetas porque me parecía muy burlada En la cámara de decir Pero bueno, me da igual ¿Qué pasa? Al no tener pecho, pues claro Pues no, no los rellenas Entonces, ¿ves por qué hay que ponerse muchas veces tetas? Porque, hija mía Es que... Luego no siento bien la ropa Lo que pasa es que yo, mira Yo cuando tenía la edad de Lorena También me pasa lo mismo, ¿eh? Yo decía, ah, yo me pienso pegar Porque yo es que, oye, no sienta bien la ropa Ya no es por el hecho de que te mire la gente No, es que porque no te sienta bien la ropa Y luego, pues bueno, no te puedes poner ni escote Ni nada, ni nada Pero ¿sabes lo que pasa? Yo no era tan miedosa con Lorena Lo que pasa es que luego al final, pues no lo hice Tanto que sí, que me tenía que operar Que me tenía que operar Pero luego al final no lo hice Yo no era por tanto miedo, ¿eh? Quizá también tenía un poco de miedo Porque, oye, entrar al quirófano para cosas No es... Que no son realmente enfermedades Pues es que primero hay que ir a un buen médico Pero un buen médico, ¿eh? O sea, eso está clarísimo Y luego Que todas las operaciones tienen algún riesgo Si se pudiese operar con anestesia local Mañana mismo estaba ya pidiendo cita Te lo juro, ¿eh? Eso me dice ella Te lo juro Pero como no es el caso, que no se puede No Pues, hombre, yo no sé si alguien se ha operado el pecho Con anestesia local Pero no me suena No, no De conocer ningún caso No, eso no Pues, entonces no me voy a operar Pero sí es verdad que es cierto Y hay que reconocerlo Y eso hay que ser Hay que ser realista Que la gente que tenemos Bueno, hay gente que no le gusta tener pecho Le gusta estar lisa Yo conozco varias, ¿eh? Bueno, también digo una cosa No me voy a operar ahora No sé si el día de mañana Tendré la valentía para hacerlo No, pero sí es cierto Que La verdad que la ropa te sienta mejor Tampoco es decir que te pongas Una noventa o una cien Sí, una noventa No, una noventa está bien Sí, pero no una cien o cien torno No, una exageración Que vaya a proporción con tu cuerpo Efectivamente Yo eso tampoco lo vería Pero es verdad Que la ropa sienta mejor Hay que reconocerlo Lo que pasa que, bueno La verdad es que también te da un poquito repelús Porque claro El entrar a un cuidador no se trae un griego Incluso Siendo un buen médico, ¿eh? Porque está claro Lo principal es que la gente vaya a un buen médico Nada de regatear Bueno, ahora hago yo acto de presencia Y os quería comentar un tema Porque me hace mucha gracia, ¿no? Hoy estamos al día 25 Aunque cuando hubiera hecho este vídeo Seguramente ya será febrero Porque como subo ahora con una semana de retraso Perdón, pues Más o menos creo que Se va a subir este vídeo en febrero Y he mirado por la ventana Y digo, pero ¿Dónde está Filomena 2.0? Esa nevada que nos prometieron A finales de enero No está ni se la espera La verdad Yo ya sabía Intuía que Muy raro Es que Por segundo año consecutivo Cayese la nevada tan espectacular Que cayó aquí en Madrid Porque eso en mi vida lo había visto, ¿eh? Algunos copos, sí Pero en Madrid Si te vas a la sierra, sí Pero en lo que es la capital Y más, un poquito más abajo, ¿no? Zona sur Es muy raro que nieve Y mucho menos Como lo hizo, ¿no? Porque es que fue espectacular Ya os digo Nunca había visto tal nevada Tanto es así Que la ciudad colapsó Durante varias Una semana mínimo Porque luego, claro Dejó de nevar Pero la nieve tardó En desaparecer Luego había hielo Los autobuses ahí En medio de la carretera Abandonados Bueno, fue un caos La verdad Pero estuvo bonito Por lo menos los primeros días Estuvo bonito Y os voy a dejar ahora Porque este año no va a haber nieve Seguramente que tarde mucho En volver esa nevada Por lo menos aquí en Madrid Y os voy a dejar Con un clip Que grabé Desde mi habitación Por la noche El primer día que nevó Y también con unas fotos Porque creo que esas No las enseñé hace un año Y es que me impactó mucho Y dije Lo quiero tener de recuerdo Porque seguramente Va a tardar En volverse a Bueno, no sé A lo mejor luego vuelve a nevar Dentro de unos años Pero yo creo que va a tardar El fenómeno ese En volver aquí a Madrid Así que decidí hacer unas fotos Y un vídeo Por la noche Para que vieseis El efecto que hace La nieve En el cielo Que parecía que estaba Totalmente iluminado Y bueno Me gustó mucho Así que lo voy a dejar Con eso Mientras que ya nos Preparamos para irnos Que ya os he dicho Mi madre Donde nos vamos Nos vamos a Liquea No tengo ni muchas ganas La verdad De ir a Liquea Pero bueno Si le apetece Pues la llevo Y sin problema Y pues eso Que lo voy a dejar Con ese clip Mientras que nos preparamos Y nos vamos Let's go Música Esto es una falda Pantalón Y como es de tiro alto Todos los cinturones Me quedan grandes Pero es que todos Tengo que llevarlo A hacer agujeros Pero a todos Es que es impresionante Me he puesto este Porque es el que más combina Junto con uno negro Que tengo Completo Pero es que me queda grande Mira, mira Increíble Porque claro Como esta falda Falda pantalón Es altita No me queda Tan a la cintura Más aquí Pues bueno Aquí no Aquí más o menos Pues me queda grande No tengo más agujeros Bueno En fin Que siempre Tengo la idea De ir a A llevarlo Digo voy a llevar Todos los que tengo A que me hagan más agujeros Y al final nunca lo hago Eso que va dejando Si ya voy Ya voy Espera un momento Que les quiero enseñar A mis amigos El outfit de hoy Esta falda Me la puse En Nochebuena Creo Falda pantalón Si, falda pantalón Ya lo he dicho dos veces Me parecía un poco heavy Decirlo tres veces En menos de un minuto Pero bueno Creo que me lo puse En Nochebuena No sé si también Con este Jersey negro O con otro Bueno, no me acuerdo El caso es que No me lo puse El conjunto completo Porque no lo veía Demasiado No sé Formal para esa noche Que es una tontería Porque estábamos en casa Pero bueno El caso es que Esto no me lo puse Pero queda mucho mejor El conjunto ¿No? Queda más bonito Sí que me he puesto Esta chaqueta Con algún pantalón Que queda muy bien Bueno, ponte las botas Ya Sí, voy a poner las botas Porque estoy De casa ¿Quién te llama? El gel Me lo he puesto Me lo he puesto con un vaquero También Porque combina muy bien Pero así el conjunto completo Hoy es el primer día Y me encanta I love it El rojo Yo dije El rojo se va a acabar Cuando termine Navidad Pero oye Pues no Pues no Porque además me queda muy bien A la cara el rojo Y hay que ponerse Lo más veces Así que bueno Así es como voy Al Ikea Y me lo he puesto Es que quería enseñaros esto Pues si no luego No lo voy a enseñar Con este abrigo Me gusta un montón Sí, lo que se va con gris Tienes que darle Ah, claro Tengo que darle el garaje Combina muy bien Nada más entrar al Ikea Hemos visto este rinconcito Muy No sé Muy oriental No, no oriental Muy estilo De Marruecos Sí, de Marrakech Sí, bueno Nunca hemos ido a Marrakech Pero por lo que hemos visto Sí, ¿no? Hombre No hace falta ir Ya, ya Para ver fotografías Eso sí Pero que no lo hemos vivido En nuestras propias carnes El viaje ese, ¿sabes? Y esos platos es lo mismo Sí, sí, sí Es un estilo así De esa zona Pero siempre me quedará Estambul Yo le voy enseñando cosas Que a mí me llaman la atención Y que me gustan Por eso os enseño ahora Estas butaquitas de aquí Voy a quitar el carro Para que la veáis bien Mira Estas butacas son nuevas Porque la última vez que vinimos No la vi Por eso he venido Y además, mira, Amar Si te interesa Luego puedes elegir Varios colores Y varios Mira Y varios tejidos Esto es tipo polipiel ¿No? O piel No lo pone Sí, este me gusta Este de color Pues cuestan 299 Cada una 300, vamos No También está esta Que es más chiquitita Esta Esta La que está justamente Enfrente tuya Y luego la típica Que tienen aquí en Ikea Que siempre me ha gustado Que es esta Orejera Creo que se llama ¿No? Y ahora también la han sacada Así En estilo polipiel Este rinconcito Parece que está pensado Para mí Para poner ahí Los auriculares Esto es de diadema Para poner aquí El vasito De agua O de lo que queráis Y esto que no sé Porque Mira mamá Qué pasada de mesa Sube y baja Me estoy quedando alucinada Es una mesa inteligente Y luego tienes una lámpara Según el estado que estés Mira es novedad Así Es novedad ¿Cuánto vale? 509 claro Y bien pagados Porque Ostras Qué flipe de mesa Hace unos meses Os enseñaba Este frutero En color naranja Y ahora han traído Este en azul cielo Y me pareció Una monería Que es el mismo Lo único que cambia Es el color Pero Este es azul Muy guqui Este es verde Sí Y este es naranja El naranja le vi El verde no me acuerdo Sí Pero es que el azul Me parece precioso Y me gusta el blanco Sí Pero el blanco No llama mucho la atención Tú ya cambiaste No, no Tú ya no Y porque cuesta Este más barato 7 euros 2 y ese 10 Es igual, ¿no? Por el color Tienes que pagar 3 euros más 25, 26, 18 Sí Más bonito este O sea Yo me he ido Directo por este Aquí pone 10 Pero luego pone 7 Ahí A ver si es que están En rebajas Cosas raras De Ikea No, que están En rebajas Sí En rebajas Pero claro Esta A mi madre le ha gustado Este conjunto de baño Pero es enorme No, este no le puedo meter yo Porque este Yo creo que ya le vi yo Y además El color Y todo Y lo quiero así Pero yo no pondría Sí, flotante Para que luego pueda pasar la aspiradora Este es bonito Este es bonito Pero claro Vamos a ver 798 este ¿Cuánto? 798 Este no me coge Ya, ya, ya Bueno, pero para que lo sepas Ya, ya Es que ahora se lleva así Y eso no me gusta ¿El qué? Eso así Pero además ese muy pequeño No, no, no Es que se lleva Esto con esto Que he puesto Y a mí no Eso no me gusta No Uf, no, no Míralo allí también En otro modelo No Mira Ah, sí, el del fondo Que no, que no No, no Este es muy parecido al mío El color es igual El color es igualito No hay mucha variedad De verdad Claro que no hay variedad Y mira Los espejos se llevan ahora así En negro Y yo en negro Así Pues no me va Me gustaba más Como tío Un mueblecito Míralo Así Si lo vi Fíjelo Y esta orcelada No lo entiendo Porque lo hace así No me había fijado yo Es verdad Este no está mal Sí Es eso que me he fijado yo Antes Pero, ¿qué pasa? Que no tiene No tiene almacenamiento Este está bien Sí, sí Pero este no te entra tampoco, ¿eh? No Sí ¿Cuánto mide? ¿Un metro? Yo le iba a poner de 90 Tampoco Tampoco me entra Este ¿Dónde lo pone? Las medidas 80 122, creo Por eso no me coge Ni de coña Ni de coña Bueno, este no es el de... Es que no lo sé No, no, este no... Habría que preguntarlo Pero así, más o menos No A simple vista Creo que no, ¿eh? No hay más Y es que ya no hay más Nada ¿Has visto? Hay muy poca variedad Es verdad Claro Ahora es una mierda Yo no sé si es que No se van a dedicar A esto de los... ¿Estás triste? Claro, porque aquí no lo puedo poner Tendría que ir a una tienda A pagar el dinero Pero no pasa nada Porque vi uno muy bonito Y me gustó Y no era muy caro Lo que pasa que... Pues eso Pues ya estaría Vamos para allá Lo que me gusta de Ikea Es que te recrean un espacio En este caso Una habitación infantil Y es que estoy enfocando Ya que parece que es una casa Que estamos dentro de una casa Luego ya no El cambiador Un mini armario La butaquita La orejera Con esta... ¿Cómo se llama? Una butaca más pequeñita, ¿no? Para poder poner encima los... Los pies, la cunita La lamparita Es que te lo montan todo, ¿eh? Todo de Ikea Ana le ha gustado esta cesta De palamantas Pone que... Está disponible en la planta de abajo No hay referencia Ah No, 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 vamos Perchero Es que no le falta detalle, ¿eh? Sí, ni quiera Si tenéis... Un bebé O vais a tenerla Es que en Ikea podéis montar Completamente toda la habitación Pero es que tienen hasta la orejera En miniatura Para los niños Chiquitita, ¿eh? No es grande No es grande No es grande Estoy por comprármelo Llevo arrastrando esta fiesta desde que hemos comenzado el recorrido y mira todo lo que llevamos ya ya empieza a pesar de dicha imagen le digo oye vamos a cambiarnos un poquito cojela tú porque esto ya ni quien lo mueva mira aquí también hay lámparas muy parecido al estilo que mi madre ha puesto en su habitación bueno sí son un poquito más feas pero tampoco mucho más y por ejemplo el precio esta son 50 esta como no pone el precio te la regalan y esta tampoco sé cuánto creo que 59 supongo si está 59 así mira está a lo mejor está en 99 y está 59 49 perdón entre 50 y 100 vale no sé en qué orden van bueno ya hemos llegado a la zona de los espejos me ha gustado este pero en este color no porque no combina esto también está muy bien pero es demasiado pequeño esto también le ha gustado mucho y es demasiado grande y hay cuatro más que no tienen nada de marco son espejos simples normal y corriente ahora tienes que pasar las puertas no son se corren vamos pero es que no querías circular los de círculos son esos bueno a lo mejor este Lorena no está mal eh bueno tú sabrás porque también la habitación es muy pequeña sí es que claro a lo mejor lo ves aquí y dice uuuh qué pequeñito pero claro tienes que verlo en proporción con la habitación claro es que la habitación es pequeña pero ese me gusta porque es gris y es lo que quiero que la habitación es gris lo que no quiero blanco porque blanco con blanco es que no sé vamos a coger la referencia coge la referencia claro que yo lo estoy viviendo en un espacio tan grande que claro qué gracioso en este espejo han puesto la plantita esta ahora hay más ya el resto son cuadros me transmite mucha calma que me transmite mucha calma esos cuadros no sé por qué esos de allí del fondo sí no yo ya no puedo poner más cuadros no tengo espacio pero tengo que reconocer que me gustan las láminas el negro se está llevando un montón ahora ya te lo estoy diciendo dices tú que no eso es nueva york es nueva york pero no entiendo muy bien esa imagen oye a lo mejor está de moda pero esto ya no lo entiendo pero esta sí este paisaje me gusta de todas formas de nueva york tenemos un montón de cuatro en casa unos cuantos esto es una pared y esto es una ya 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 es que no sé ahora es así no es la moda míralo sí 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 ay mira te lo tienen en rosita bueno para quien le guste cuando ha sacado este platito que me tenía ahí muchas gracias bueno os iba a enseñar el espejo pero desapareció no sí más o menos ahí está bien sí el tamaño está bien a ver le podrías haber comprado más grande si tuviese entrado pero creo que hubiese sido excesivo porque un espejo más grande no hubiese quedado bien no creo que este es el tamaño correcto efectivamente entras y entraría pero tienes que ver un poquito las proporciones no así lo que pasa que tapa los dos agujeros sí este no eso está ahí y eso no ahí 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 tapa los dos justo aparte no tapa un poquito tengo que dar agua para allí aquí quede también un poquito agua para allí ya está yo lo que quiero es que esté bien además combina muy bien con con la estética de la habitación que es la ideal que es la ideal yo te digo que si compro uno más grande a lo mejor hubiera quedado demasiado ¿qué tal se ve? oh sí divina salimos yo no quiero hacer mucho follón en este piso como por ejemplo alisar las paredes a mí me encantaría por la habitación de Lorena queda preciosa pero aparte de la que se lía es que yo no sé si en un futuro me voy a quedar aquí a lo mejor dentro de unos cuantos años a lo mejor me cambio otro piso entonces yo aunque digas le reformo súper bien pero hay mucha gente que luego tus reformas no le gusta entonces es gastar un dinero innecesario porque es en mi pensamiento no quedarme yo aquí a vivir a lo mejor toda la vida entonces por eso ahora si yo viera si supiera como decía ese no me acuerdo pues claro que entonces a lo mejor reformaría por ejemplo la cocina la tendría que tirar porque se va que se pondría a caer a trozos bueno hemos salido un momento porque yo quería recoger el mono que el otro día mi madre lo dejó para que me lo arreglase me quedaba grande las los tirantes vamos a ver qué tal me queda ahora como siempre y mi madre ha ido por el bono qué caro está el bono eh el bono 72 euros para ir a madrid madre mía sí bueno está caro pero si yo hombre claro si tuviera que pagar todas las veces que yo cojo el transporte me arreglaba eso te iba a decir no es que esté caro el bono es que está caro el transporte público a madrid sí porque no sé Silvia el otro día fui yo a madrid ida y vuelta desde donde vivimos hasta Atocha 5 y algo 5 y algo 5 y algo solamente el tren luego ya si te quieres mover por allí en metro tienes que volver a pagar que es como un euro y algo un euro cincuenta sí como mínimo un euro cincuenta te gastas una persona 7 o 8 euros perfectamente es alucinante o sea que es que madrid como otros como otras provincias son carísimas de verdad yo otras provincias no lo sé porque en todos sitios no tienen por ejemplo metro no en todas las ciudades pero en los sitios que tenéis metro tenéis tren ¿cuesta lo mismo? pues sí o más y luego yo creo que en Barcelona cuesta más y luego comparado con otras ciudades de Europa pues es que no lo sé Londres bueno en Londres era carísimo todavía más que Madrid en Londres nosotros nos sacamos la tarjetita también porque salía más a cuenta la Oyster pero sí también el transporte era bastante carillo más caro que en Madrid ya estamos en casita y vamos a hacer la cena y viva la madre superior vamos a hacer la cena porque en un principio mi madre iba a hacer champi que eso sí ya ha cortado el ajito y todo y también iba a hacer rollitos de primavera pero le he dicho mira como ayer hicimos fajitas y sobraron unos cuantos filetes de pollo vamos a aprovecharlos y hacemos un puré así que eso es lo que vamos a hacer ahora os voy a decir lo que yo he hecho en el puré porque además este es uno de mis favoritos es verdad que hay veces que este puré en concreto el de pollo también le he hecho batata y o boniato que es lo mismo batata boniato y también calabaza pero no hay entonces esta vez el pollo patata zanahoria una y aquí esto es demasiado pollo con dos rodajas no vale zanahoria dos una parece que la ha mordido alguien dos ya está ya está no no y la la que está mordida no esta no es de esta no casa esta no es de este bueno por si acaso esta no es de este apio no 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 porque luego las hebras y además el sabor la verdad que es muy fuerte es que el apio lo compré no y puerro no tomate dame un tomate aquí hay medio puerros hay si pues entonces si un puerro si tengo ahí el apio porque voy a hacer esta semana también una sopa de verdura hay mucho puerro claro es que es lo que tiene el apio que tiene mucho apio no hay mucho puerro así que con esto voy a hacer el puré patata hay dos puerros pollo puerro con uno me vale zanahoria y tomate mira es a ver odio con toda mi fuerza que me ponga tanto rabo que luego sabe lo que pasa que somos listos pesa más y luego te aprovechas esto de verdad que es que es que de verdad es que me es que luego decir que vaya ya no es que vaya a la moncloa es que tengo que ir a la frutería también espera y voy a contar lo otro porque lo voy a meter en el frigorífico vale bueno me voy a poner a cortar todos los ingredientes y ya os enseño bueno ya hemos limpiado y cortado todas las verduras ha sido trabajo en equipo equipo yo las iba limpiando y mi madre las iba cortando claro y así en equipo y a lo que yo voy a echar y es equipo a equipo a equipo a yo me he tratado de caldo de verduras le podéis echar también es un poquito opcional ¿sabéis? a mi me gusta la pastilla quien quiera pastilla de avejren y quien no caldo yo soy más de caldo yo quiero pastilla mi madre es más de pastilla pues eso lo que ha visto toda su vida el caldo me va a quedar corto así que lo que voy a hacer es aquí mira porfa mamá lléname en este botecito agua ayúdame un poquito de agua un poquito porque le falta un poco más aquí tengo ya preparado lo que le voy a echar de pollo estas dos rodajitas finitas y se echa al final bueno al final más o menos un poquito más sí a la mitad de la cocción aproximadamente que se vaya haciendo primero la patata hay que echar sal ¿no? y las verduras sí vamos a echarle sal y ir calentando a temperatura ambiente no sé voy a echarle la sal 7 de momento 7 no de momento 8 luego ya lo bajo vosotros crees que yo estoy echando mucho pero no porque lo estoy echando así de laleado sí luego si queda suso se puede rectificar y vamos a echarle un poquito de ajo aquí también échaselo directamente para que vaya cociendo con el caldo no mucho ajo ¿eh? poquito poquito a mí no me gusta tanto ajo pelín pelín de ajito vale normalmente a mí el ajito no me convence mucho y también mira ya que estoy de cebolla porque yo no he echado cebolla yo no he echado de todo de cebolla que esto le da un toque muy bueno lo que pasa es que la cebolla está un poquito ya mazacote hay que rascarla un poco se ha quedado se ha quedado ahí compacta es que como no tenemos más probetas que burra eres hija en vez de coger uno más pequeñito con ese grande no entra yo soy muy burra vosotros sabéis yo que lo mío no es de ser no fina no eres no yo no soy muy fina cuando quiero sí soy un poquito ¿sabes cuándo era fina y otro? os lo voy a decir cuando era soltera ¿por qué? porque tenía que ser fina para ligar ahora ya no ya está ha tirado medio fuera pero está bien voy a ponerlo aquí donde estoy ahí estamos vale pues cuando comience a hervir 15 minutos aproximadamente y luego ya le voy a echar el pollo unos 10 minutos y ya está y luego a triturar es que tampoco tiene mucha historia esto no no pero si la gente se dirá no 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 te has esperado si eso lo sabe la gente pues claro es una mira esto es lo más rico y sano para una cena sobre todo para el invierno no y que entra muy bien sí sí para el invierno y más si no queréis por ejemplo como es mi caso que cada vez me cuesta más cenar carne en la hora de la cena entonces de esta manera sí que me entra bien mira yo me he acostumbrado en era pequeña con los purelos hacia avión no he comprado potitos porque una vez compró un potito y no comió pero los hacía yo entonces que hacía pues bueno sí pero tú eras mucho de verdura de verdura verde me acuerdo yo que tus purés siempre salían verde verde que te quiero verde en cambio a mí me sale siempre naranja es que no no naranja no es que había que echar verdura naranja amarillo al principio al principio me lo baja otra vez esta mujer no al principio tenía que ser tú que te crees me vas a enseñar tú a ver a guisarse a guisarse y te voy a enseñar sí o sí a guisarse al principio los purés eran de a ver si lo digo chicas ya me estás descentrando esta niña si tendré yo la culpa a ver de que al principio los purés pues cuando tú es una niña pequeña pues tiene que ser poco a poco pero luego tienes que echar verdura porque también tienes que comer verdura entonces yo me acuerdo pero que luego yo aparte de todo esto luego lo he echado uno de pollo a ver otro de pescado y otro de carne el que más bueno estaba de toda la vida el de pollo el de pollo y el de pescado bueno amigos me voy a despedir del vídeo pero antes os voy a enseñar cómo cómo va quedando la cena de hoy además la quería enseñar porque muchas veces pues lo voy a explicar muchas veces tanto por youtube como por instagram me comentáis que vais a cenar hoy dame ideas para la cena sobre todo para la cena más que para las comidas así que digo eh 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 pues a ver si también venga vale pues de vez en cuando os enseño las cenas es que esto de dar ideas para la cena claro muy malamente hija yo también quiero que me den ideas para la cena yo también quiero que me den ideas para la cena yo estoy encantada de hacerlo porque para eso tengo un canal de youtube y de instagram a mí no me cuesta nada así que de vez en cuando vale pues entonces suscribiros hijo os enseño lo que cenamos mira entonces el puré ya está lo he pasado y así es como queda como veis he hecho para media fuenlabrada porque yo soy así ya sabéis los que me conocéis sabéis que soy muy exagerada y hago para para mucha gente eso lo pasaba con mi madre y yo siempre hago las redes me quedaba a casa pues para que veas pero bueno de todas formas no pasa nada si sobra porque luego se congela y ya está no hay problema y luego por su lado mi madre está haciendo champiñones que todavía le he quedado en un pelín tienen que estar más oscuros bueno bastante bastante pero bueno como yo ya me voy a despedir y está más o menos planteado lo enseño ¿no? vale eso sí ha picado ajito perejil lo ha echado a la sartén cuando ya ha visto que está un poquito doradito ha echado los champis que ya han reducido más o menos la mitad rápido esto merma y luego le ha echado perejil sal y ya está y luego se echa vinito ah sí luego le va a echar un poquito de vino así si queda también se echa un poquito sí para que pique un poquito si queréis cayena en nuestro caso no porque a mí el picante me sienta muy mal es que luego si un día se me escapa algo pues claro ya me lo estoy diciendo me lo estás discriminando eh la cayena eso ya es un poquito opcional mamá ¿cómo te has hecho el moño hoy? tú te has visto en el espejo ¿cómo estás? sí déjale bueno te queda bien te queda bien sí que así me gusta a mí que sí sí está guapa está guapa así como sí así el moño tiene que estar así que sí ahora ya sí ahora ya sí porque te la has puesto uno para un lado y otro para otro y entonces muera es que me lo he hecho no pero en serio me gustaría aprender a hacerlo como lo haces tú porque a mí no me sale ¿qué? pues tú sabes yo creo que esas pinzas a mí no me cogen bien el pelo pero ¿sabes la comodidad? ya ya es que no broma esto que no broma lo estoy diciendo en serio y luego encima parece que vas pinga te echas un poquito el lato claro y como se lleva se lleva a la velepo pero enséñame ¿no? ¿cómo se hace? pues yo dirlo sí no sé no sé ese es un poco mañosa que madre mía que tú eres mañosa es que tengo la sensación de que se me escapan los pelos como lo tengo muy fino no 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 bueno voy a enseñarás no ya te enseñaré pero es más fácil que vamos esto es más fácil y luego encima vamos que me vamos bueno pues esta es nuestra cena de hoy champis y puré de pollo con patata y verdura muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy espero de corazón que os haya gustado mucho si es así darle por favor un super like que no cuesta nada y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor claro claro y luego ya estaría adiós amigos de youtube hasta pronto mira este es el color que tiene que ir cogiendo ¿sabéis? todavía le queda ¿eh? todavía le queda pero para que vean que no es tan blanco que luego va cogiendo color hombre es que se supone pero yo lo enseño y lo explico porque me gusta explicar no es que yo sepa muy bien guisar porque es que no me gusta a mi me gusta explicar las cosas tengo que hacerlo no me queda más pues ya está y 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